Se viene con nosotros Oye, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Guilla & Sound Y hoy estamos aquí con mi hermana Gobi en un nuevo vlog Vamos de camino a Valencia, estamos en la estación de tren de Alicante Para coger el tren a Valencia, saldrá como unos 45 minutos Y nada más, quedaros hasta el final porque se vienen cosas muy muy chulas Vale, a ver, ya estamos casi, está aquí el tren Hay que buscar el asiento y nos vamos para Valencia Dos horitas y estamos ahí Bueno, a ver, Gobi se está poniendo nervioso, no pasa nada chavales Simplemente es que hemos llegado a Valencia, todo bien Veniremos con un pequeño trazo pero lo hemos salvado Y ahora vamos a coger un metro o lo que sea Para ir a... Pues vamos a andar, mejor dicho, al carnal y hay que andar Vamos a andar para ir a la hernia que hemos cogido Hay que decidir si cogemos manzana o plátanos Yo iba a coger plátanos pero a Valencia no le gustan los plátanos No sé a quién no le gustan los plátanos Bueno familia, estamos a punto de llegar a Airbnb El bar que tiene pinta de ser súper acogido el automático El caso es que lo ha sacado todo el COVID por internet Yo he venido casi sin hacer nada porque era como mi regalo de cumpleaños Y nada, ahora hacemos un tour del piso cuando llegamos Vale, a ver, pues hacemos tour rápido de la casita Y entramos y tenemos aquí como el comedor Aquí tenemos el saloncito con Gobi, ahora Gobi, encantado La primera habitación Aquí la terracita que está súper chula Está muy guay para por la noche estar aquí tranquilito con una copita El tenderete Aquí tenemos la segunda habitación, segundo cuarto Y luego si vamos por aquí Tenemos la cocina Que también está muy bien Es pequeñita pero está pues bastante coqueta Y luego aquí tenemos la tercera habitación También está muy chula Y ya por último Uno de los lugares más importantes El señor Baño con la ducha y todo Que también está muy muy bien Top, muy contento A ver familia, tenemos aquí a la nueva recluta Se llama María, preséntate ¿Qué tal? Soy María Amiga de Gobi Vamos aquí a Taboletti Ahí, vamos a top Aquí los valencianos por mi tierra Bien equipo, vamos ahora por el metro A Burjasot Y en 7 minutos y llegamos Bueno, llevamos como 20 minutos andando Yo no entiendo a María, la nueva aquí La nueva recluta Ha dicho que en 5 minutos nos ha metido una tongada que flipas Así que... Sí, Valencia, sí Bueno, estamos a ver si encontramos ya el metro por fin Se acaba de ir, ¿eh? ¿Cobi se acaba de ir? Ya Sí, ¿no? Sí, lo hemos perdido Qué mal, ¿no? Ha sido mi culpa, chavales Equipo, gata Vale, acabamos de salir del metro Estamos en Burjasot Está un poco a las afueras de Valencia Y bueno, por ahí van María y Cobi Y toda la peña que hemos dejado atrás en el metro Y nada, en breve llegaremos a concreto Hay una cola brutal, tío Acabamos de llegar aquí Está petado de gente, tío Pero petado de gente Así que nada Ana, estamos esperando a Ana Tiene que llegar en unos 10 minutos o así Al final Le acercan a ella Así que vamos, ningún problema Porque vamos a entrar de seguro Y se ha unido ya por fin La cuarta mosquetera Aquí Ana con todos ustedes Está comiendo Bueno, la dejamos Se ha venido Tenía una graduación aquí por Valencia Y se ha acabado de venir Queda media hora para que empiece En tan dentro y perdimos la cabeza Cargamos lo vital Cantamos por el mundo Que se encarga de que nunca No nos falta de ver A breaker no pesa el bolivito No nos falta de ver Y a pesar de que os feels en rebeldad Ya no sé lo que hicieron, voy a unirte en mi casa Si tuve demasiado, demasiado en algo que vaya en tu hogar Si salga de una vida, no te voy a tener más Para la valla, para la valla Y vengo a no pensar en lo vivido Si el que ha llegado, va a tener en mi corazón Y a pesar de todos los hijos sin nada La misión fue la milita Si se quiere volver a México Todo el mundo de la madera Si lo he tomado así, los llamados Porque el amor, el amor, el amor Volvemos a salir Porque no siempre hay más para nosotros Y varios recuerdos que dirán Si el que ha llegado, va a tener más volada Si el que ha llegado, va a tener más volada Si el que ha llegado, va a tener más volada Son mariposas, son dos esposas Han recibido que no tienen volada Son mariposas No bastaría por estar en la izquierda Y otras atrás, son dos esposas Y demás No bastaría por estar en la izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!